Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, Porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo Te alabarán oh Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo